Emilio El Indio Fernández, Gabriel Figueroa, Mauricio Magdaleno, Dolores del Río y Pedro Armendariz fueron los nombres que cambiaron la cinematografía mexicana. Este top cine lo dedicamos a tres cintas que dieron voz a los oprimidos, películas que mostraron un México abatido por los males sociales, políticos y económicos. Flor Silvestre sigue a una pareja que proviene de distintas clases sociales y pese a que José Luis y Esperanza alcanzan la felicidad brevemente, es el paso de la revolución quien los separa. Premios internacionales como Canes y Locarno reconocieron el valor de María Candelaria, dándole así la fama mundial a Emilio Fernández. Los infortunios que vivían los personajes en esta tragedia rural parecían ser un cruel destino provocado por la ignorancia. El cine de Fernández nos recuerda que Las abandonadas son las mujeres que se enfrentan al hambre y penuria no solo por ellas, sino por sus hijos. Las que como último recurso se prostituyen o terminan cometiendo asesinato. Esas son las abandonadas por la sociedad y la justicia. En Top Cine de Gaceta 22, te contamos por qué 1943 es recordado como el gran año del cine mexicano. Visita gacetamigos.canal22.org.mx Y síguenos en Instagram como arroba gacetaveintidós. El precio delincón y louco.mx Ongo entregar si Dios te contamos por, ¿sí? El precio delincón y louco.mx